Parece mentira, pero ya hace meses que se aprobó la reforma de los subsidios, aquella reforma de lo que tanto hablamos. Esta reforma, a pesar de que se aprobase hace meses, pues la mayoría de la misma no entra en vigor hasta dentro de un mes exactamente a fecha de grabación de este vídeo. En concreto, entra en vigor el 1 de noviembre de 2024. La reforma que estoy mencionando contiene cosas positivas, como estáis viendo en pantalla, sobre todo para las personas que empiezan a cobrar un nuevo subsidio, que van a empezar cobrando más. También tiene cosas positivas, o digamos que se mantienen cosas que eran positivas, como por ejemplo que se sigue cotizando por el 125% en el subsidio de mayores de 52 años. Pero todo no es tan bonito. Y una de las cosas que no son positivas, o no son tan buenas para muchos de vosotros, pues es que desaparece la renta activa de inserción. Por eso, en este vídeo, por si no la conoces, pues te quería hablar un poco de la misma, para que si reúnes los requisitos, lo tengas en cuenta y la solicites antes de que la elimines. Pues bien, vamos a hablar de ello, que no quiero hacer un vídeo muy largo. La renta activa de inserción, pues es una prestación, un subsidio del SEPE, que como digo, pues desaparece a partir de 1 de noviembre, que está pensada para las personas que no tienen derecho a un subsidio normal. Digamos que para las personas que no pueden acceder a un subsidio, pues por cotización directamente. Esto que estáis viendo no lo he mencionado, pero es toda la información que tenéis que saber sobre la RAI, que como habéis visto, pues es muy sencillo de acceder. Yo lo único que he hecho es irme a Google y escribir RAI. Y la primera opción, pinchar en ella. Aquí básicamente vemos que la RAI la van a poder solicitar, pues, personas desempleadas de larga duración, es decir, personas que lleven apuntada a desempleo al menos un año. Y eso sí, como vemos por aquí, sean mayores de 45 años. Y también, pues, lo van a poder solicitar otros grupos sociales, como personas con discapacidad, emigrantes retornados, etc. Por eso, si tú reúnes los requisitos en ese caso, si no estás cobrando ninguna ayuda, algo que me mencionáis muchos de vosotros, ¿qué ayuda podría cobrar? Pues bien, hasta antes del 1 de noviembre, si reúnen estos requisitos, esta, la RAI. Una vez que te la aprobaran, pues, vas a poder cobrarla por el tiempo máximo de esa vez que la solicitas, porque la RAI se puede solicitar en más ocasiones. Pero eso sí, una vez que termine, no vas a poder solicitarla más porque desaparece. Pero sí que si te la aprueban, como bien dice por aquí, pues, se concede durante 11 meses como máximo y se cobra con efecto el día siguiente de la solicitud. Y se cobra, pues, los 480 euros que se cobran el resto de subsidios, el 80% del IPRE. Así que ya sabes, estás a tiempo todavía, queda muy poco, pero si reúnes los requisitos, pues, te animo a que la solicites. Además, se me olvidaba también, tenéis que tener en cuenta que una vez que se elimine la RAI, pues, se supone, según se ha anunciado, que el pase hacia el ingreso mínimo vital se va a facilitar lo máximo posible. Teóricamente, ya veremos a ver cómo se hace todo esto, pues, insisto, directamente cuando terminéis de cobrar la RAI y seguir reuniendo los requisitos para el ingreso mínimo vital, además va a haber una serie de facilidades, pues pasaréis a cobrar esta otra ayuda y así, pues, no os quedaréis sin cobrar nada. Así que nada, insisto, no quiero hacer un vídeo muy largo, sobre todo lo que quería hacer con este vídeo es dar a conocer esta prestación, este subsidio, para quien no lo conozca e insistir que va a desaparecer para el 1 de noviembre. Así que vuelvo a decir lo mismo, si reúnes los requisitos, pide cita en el SEPE y tramítala lo antes posible. Y nada más, si te ha resultado interesante el vídeo, no te olvides de dejar un me gusta, compártelo con cualquier persona que también creas que le puede resultar de utilidad, si eres nuevo, nueva, pues te invito a que le eches un vistacillo al canal y si te gusta lo que ves, pues que pinches en el botón suscribirte y por último, pues si tienes cualquier duda, pues déjame un comentario que intento contestar todos los que puedo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.